Hola mi gente linda de Oruro, soy Wally Ceballos, vocalista del grupo PK2. Quiero agradecer al periódico La Patria por permitirme llegar a todos ustedes con este saludo y este homenaje que quiero brindar humildemente a todos estos héroes valerosos que están en este momento en las calles. Nuestros policías, nuestras fuerzas armadas, doctores, enfermeras y también a la gente de limpieza que está ahí en las calles enfrentándose esta terrible enfermedad para cuidar a nuestras familias, para proteger a todos los bolivianos. Gracias por su noble labor y en este mensaje pedimos a todos los demás que ayudemos a que el coronavirus no se propague en nuestro país, quedándonos en casa. Se los pide Wally Ceballos del grupo PK2. Quédate en casa.